Música Os voy a enseñar unos looks primaverales, unos vestidos muy lindos para esta primavera para cuando salgamos de este confinamiento, así que vamos allá Bien, quería que este haul fuera como más temático y he decidido hacerlo eso pues con unos vestidos así florales, unos vestidos fresquitos muy, muy ideales para la primavera que espero que ya dentro de poquito podamos salir y ponernos estos outfits lindos así que ya os lo dije en el vídeo anterior, no os estoy incitando a que compréis ahora mismo ropa porque bueno, estamos en un periodo de confinamiento en el que comprar ropa no es necesario pero de todas formas os lo voy a enseñar ya bien para buscar inspiración o para enseñar las prendas o para pasar un rato divertido y de todas formas os dejo aquí los links en la caja de información para que tengáis una wishlist y cuando ya se acabe esto pues tracatra así que os voy a enseñar, me he centrado más en vestidos pero también hay alguna blusa como esta así que vamos a empezar con el haul bien, os voy a enseñar primeramente este vestido que es de una tela transparente es decir que los vestidos me han sorprendido en la calidad, todos los vestidos tienen una calidad maravillosa esta tela es una tela de buena calidad, me gusta muchísimo el estampado, es como de florecitas por así decirlo y me gusta muchísimo la manga, es muy linda, es más transparente que el resto del conjunto luego tiene estos volantes muy muy bonitos que estáis viendo en los clips parece un vestido muy otoñal, muy invernal todavía pero al mismo tiempo como que no se me gustó es como en el entretiempo que depende porque creo que va a haber aquí en España un tiempo de lluvias todavía y lo vi con medias negras a la modelo y me encantó como quedan, parece preciosísimo el conjunto además tiene un cinturón para marcar más la cintura, tiene un escote considerable pero a mí me ha gustado mucho, creo que queda genial, es muy bonito y estoy muy contenta con él porque os digo la calidad es buenísima el siguiente vestido es este burdeos, el corte es parecido al vestido anterior con la manga también flojita, acabada con el puño aquí fruncido también con volantes y con el cinturón y me parece que queda precioso es un vestido muy elegante de un tono burdeos que es como invita más para la noche pero me parece preciosísimo, además la calidad es increíble, otra vez os lo digo con el vuelo, con los vuelitos ahí queda muy lindo, muy elegante pero el escote es como el escote, es un señor escote yo recomendaría ponerlo si no os gusta ir con el pecho ahí tan descubierto pues con un top de acero negro creo que quedaría también muy bonito y de verdad este es maravilloso y estoy enamoradísima de él es muy, muy, muy bonito creo que es de mis favoritos del haul este vestido también es de mis favoritos del haul es muy, muy bonito tiene un escote, esto ya es un escote más tapadito no es como sus anteriores compañeros la manga es muy bonita, cubre el hombro es como un corte muy recto pero es abullonada, le da mucho rollo le da como unas hombreras que ya sabéis que me encantan las sombreras y tiene también la manga transparente a comparación con el resto del vestido que esto en inglés, el tipo este de fruncido que tiene se llama Ruffet vamos, he fruncido toda la vida pero queda muy bien porque aunque sea un vestido que parece muy pequeño estira muchísimo, me gusta muchísimo que la tela sea tan elástica y es de estampado de flores me parece súper, súper bonito y queda muy, muy bien a la figura y por cierto, no lo dije antes, pero todas las prendas de este haul son una talla 1XL a excepción de una camiseta que os lo voy a enseñar ahora que es una 2XL porque no había la 1XL entonces pedí la 2XL porque era como más flojita pero todos son de la talla 1XL que si queréis, otro día en otro vídeo, en otro haul de Fashion Nova que por cierto no dije que la marca es Fashion Nova pero bueno, ya lo imaginais por el título si queréis os puedo hablar un poco de las tallas y de las medidas de esta página para que os hagáis una idea si os interesa comprar y tenéis un poco de miedo porque tenéis eso, miedo e incertidumbre porque no sabéis qué talla os va a quedar bien pero bueno, si queréis en el próximo haul os lo detallo y hablamos un poquito de las tallas y los centímetros y los patrones así que bueno, dejádmelo en la caja de comentarios y en el próximo vídeo yo lo explico más indie antes de empezar este vestido también me gustó un montón me parece muy original por el tipo de escote que tiene que tiene estos cierres como de sujetador pero queda muy bonito porque los puedes abrir puedes abrir más el escote, cerrarlo más yo ahora totalmente cerrado y la manga otra vez es transparente también con este estilo de froncito muy típico de Fashion Nova el escote es muy bonito es así como amplio pero tampoco enseña tanto como los primeros que os enseñé y también es muy gustadito es simplemente la tela y ya es liso es muy sobrio pero me gusta mucho como se amolda el cuerpo y es muy elegante porque es un vestido negro con un escote pues disimulado me parece muy muy elegante estoy muy contenta y este estoy deseando salir de noche ya para ponérmelo por favor así que muy muy contenta con este es súper bonito y súper elegante este vestido ya no me ha gustado tanto como me queda es decir que la calidad de la tela es una tela de muy buena calidad digna de un vestido de Zara pero la calidad es de verdad tremenda es muy buena, tiene un corte en el cuello y en las mangas muy lindo la manga es como abullonada y luego tiene un poquito más de manga lo estáis viendo en los clips porque aquí no se ve muy bien y luego por detrás hace como esta ondita y es como muy muy lady muy elegante esto es muy muy preppy que es totalmente veraniego por el estampado de florecitas esto con incluso unas zapatillas blancas creo que le queda genial y no me gusta tanto por el hecho de que no es tan entallado como los vestidos de Fashion Nova y la tela al no ser elástica porque esta es una tela muy rígida no se amolda tanto al cuerpo y no me hace tanta cintura y me gusta mucho marcar mucha cintura y creo que a este vestido no le queda bien un cinturón así que no sé qué haré pero bueno la verdad la calidad es maravillosa y me flipa el estampado de flores es súper bonito este vestido es no de mi estilo vamos a empezar por ello me arriesgué es un vestido de princesa princesa sexy de Jasmine sexy porque es azul tiene estas tiras que se las puedes quitar las acabo de poner y son un poquito elásticas son de piedrecitas de estras es muy elegante luego tiene esta manga así como con este caído y luego esta manga o sea es como de princesa sexy de verdad es que es princesa sexy tiene también este fruncido y me recuerda a una cortina de palacio la verdad sí se parece a una cortina de palacio y aunque se ve muy pequeñito estira también un montón es una tela muy elástica así que es una prenda que os podéis despreocupar por la talla eso sí es muy incómodo la manga sí que diría que tenéis que tener cuenta si tenéis el brazo gordito de más como yo porque aprieta bastante es un poquito incómodo pero por el resto es un vestido ya veis de muy buena calidad por debajo tiene un forro si no es que esto se transparentaría mucho es un forro color carne muy elástico y también muy cómodo a excepción por lo de los brazos que ya veré que hacer también con este vestido os voy a enseñar dos tops que los combiné con unos leggings de cuero porque considero que en primavera no hace todavía tanto calor como para ir con shorts o otro tipo de leggings y luego unos leggings de cuero le quedan muy bien a estas dos prendas primero os voy a enseñar este top que es un top yo tengo otro igual de fashion nova que es blanco pero este es de flores estampadas digo primavera que es pues flores pues mucho estampado de flores estáis viendo sería una manga muy flojita con el puño fruncido al final muy cómoda muy fresquita y se anuda con un cinturón muy muy largo que es para que le des dos vueltas a la cintura y le hagas el lazo queda muy bonito queda muy primaveral el escote es bastante disimulado también y me gusta muchísimo también se puede combinar con unos vaqueros que quedaría genial y muy muy contenta este me ha gustado también un montón el que llevo puesto que sí que me gusta muchísimo que es como estampado de serpiente el corto es el mismo con la manga fruncida liviano es muy fresquito es muy suave la verdad la tela es muy suave muy cómoda y también tiene un lazo súper grande pero este me gustó como en vez de darle la vuelta a la cintura pues anudarlo con un lazo súper grande en la barriga de la cintura y también ha quedado muy bonito o sea me gusta un montón es súper cómodo y también aparte de con los leggings de cuero también con unos jeans negros o sea todo lo que sea negro le va a quedar bien este top y muy muy contento porque es muy bonito otra cosa que os voy a enseñar es esta camiseta es un extra la pedí porque bueno no sabía que más pedir en este haul y es una camiseta 2XL de algodón que pone Alexa block his number y me pareció muy cool no sé como entre andar por casa guay ahora que siempre os digo que andéis por casa en la cuarentena súper lindas y un poquito arregladas como para subirte un poquito el ánimo y a mí me gusta hacerle un nudito yo soy la chica que le hace siempre un nudo a las camisetas para marcar cintura porque sí entonces le hago un nudito y queda súper bien y encima al ser una 2XL es como eso más flojita más liviana más cómoda y me gusta un montón nada más la calidad es muy como muy suave la tela me gusta muchísimo y ya para acabar esto no tengo tomas de cerca pero bueno me voy a acercar para enseñaroslos tengo tomas con estos pendientes puestos porque además no creo que le quedaría nada llena al maquillaje que yo voy pero bueno os los voy a enseñar que son unos pendientes que me dijo mi chico son muy rosalía yo quería pedir unos pendientes que estaba entre unos pendientes como estos pero dije a ver Lola pídete algo que lo tengas algo un poco diferente un poco de innovación y serían estos pendientes como de estras de colorines o sea no sé me parece que son unos pendientes atrevidos cuanto menos y no sé me gustan un montón porque ya os digo que no es algo que tenga en mi joyero y además son muy muy coloridos muy verano muy primavera muy alegres para cuando salgamos de este confinamiento llenos de alegría y de ganas de comernos el mundo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo este haul ya os recuerdo que todas las plenas estáis aquí abajo linkeadas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si es así dadle a like suscribíos si no lo habéis hecho y dadle a clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! Gracias.